El cielo está violeta No me importa nada más Iremos a skatepark Contigo yo me siento tan Te sacaré mil fotos Al lado del árbol Cerca de tu casa Cerca de mi casa El cielo está violeta No me importa nada más Tú eres mi amigo Estoy contigo Estás conmigo Estoy contigo Estás conmigo Estoy contigo Contigo Estás conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.